Radio U, por la mega, donde sea, Lorenzo Martínez a mi lado. A mi lado, María José Castejón, arroba Marijó Maracas. ¿Qué debe estar haciendo Alejandro en este preciso instante? En este preciso instante, eh... ¿Debe estar montado en el ferry o bajándose? Pues, depende, depende. Yo puedo que se esté montando. ¿No? Es que aunque llegue temprano no significa que el ferry salga temprano. Alejandro es ese tipo de persona. Es verdad. Créeme. Bueno. Una vez yo fui a Margarita con Alejandro en la móvil. Ok. Para hacer gira de... ¿Gira de regreso a clases o...? Sí, creo que era gira de regreso a clases. Y creo que probablemente ese ya ha sido el día en el que estuve más a punto de derretirme. En mi vida. ¿Del calor? Creo que parte de mis piernas se derretieron ese día y no han vuelto a ser las mismas. Bueno, con este calor que ya yo estoy pidiendo que por favor ya entramos hoy, a partir de hoy, septiembre. Ya debería empezar a bajar la temperatura. ¿Hoy es primero de septiembre? Primero de septiembre. Señores, aplausos para el mes del cumpleaños de María José. De los Libra. Octubre y septiembre. Atentos. Pilas. Mosca. ¿Sabes que mi cumpleaños cada día del concierto de Ragoyana? Eh, y día especial. Día especial. Día especial. ¿Vas a ir al concierto? Claro. Claramente. Entonces, hay que cantar cumpleaños el día, o sea, la noche antes, o sea, a las 12, tanto cumpleaños para estar cómoda y libre en el momento del concierto. Ok, ok, entiendo. Que no sea un compromiso como que tengo que llegar a la casa para cantar cumpleaños. No, ya está listo. Creo que es la mejor estrategia. ¿Tú qué opinas? Ahora, no, me parece una estrategia bastante cool. Y además tengo todo que ese día. ¿El mismo 30? Sí. ¿El mismo día de tu cumpleaños? Correcto. ¿Qué presión? Mucha. Ahora, en cuanto a cumpleaños, ¿qué prefieres? ¿Cuál es tu tipo de torta? La que te gusta a ti para tu cumpleaños. Me encanta un ponqué tradicional. O sea, no tiene que ser ponqué, pero torta casera. Me encanta. Sencilla. O sea, puede ser de zanahoria, puede ser de chocolate, pero de ese tipo de torta. Ok. Nada de eso frío, no, no, no. No, no, no. Nada de eso con un poco de cremero. Crema y tal, no, no, no. Me parece bellísimo, pero... Pero no, mientras... A lo que vamos. A lo que vamos, a la torta. Eso es lo que me gusta. Lorenz, una de las cosas que quería, me emocionaba muchísimo de que estuvieras con nosotros aquí en Radio Hoy o Radio U Hoy, es poder hablar de la música que se gesta en ese momento universitario y que hemos visto bandas que tienen una trayectoria mundial impresionante y yo sé que tú tienes allí una listica bastante preparada. Tengo una lista de bandas, o mejor dicho, miembros que armaron bandas o músicos que armaron bandas y que se conocieron en la universidad. Ok. Ahí está. Entonces, la primera que voy a compartir es esta, que seguramente la reconocen. Vamos a ver. A ver. Ahí viene. Ajá. Bueno, si no la reconocieron, Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Algunos de los miembros de la banda, Dan Reynolds, el cantante, y el baterista Andrew Toltman se conocieron en el campus de la Universidad Brickman Young, en Utah, Estados Unidos, en 2008. Y, bueno, ir a esa universidad era una tradición familiar para Reynolds, es decir, para el cantante y su familia. Ajá. Y, bueno, junto a Andrew Beck, Ora Florence y David Lentke, conquistaron el mundo con este tema y con otros temas más. ¿Te sabes este coro? Buenísimo. Dice. Esa es la primera banda. Ok, pero ya va. Plan Sazo, Imagine Dragons, ¿te los imaginas estudiando en la universidad? Obviamente, no era este tema el que estaban haciendo, pero estaban haciendo lo que iba a ser que surgiera este tema el día de hoy. Gracias a ese momento de compartir en la universidad, bueno, terminó saliendo este tema y sonando en todos lados. Qué locumita. Quise decir saliendo y sonando al mismo tiempo. Muy bien. Ok, bueno. Ahora vamos con otra banda que a mí me gusta mucho. Es una banda de Nueva York y que sus miembros también se conocieron en la universidad. Este tema puede que lo conozcan porque en TikTok está como en tendencia. Ok. María José, nunca veo TikTok. Porque estoy hablando de la tercera persona, todo mal. Ok. Bueno, los cinco miembros que formaron esta banda de Nueva York, dos Strokes, se conocieron o estudiaron y se conocieron... ¡Dos Strokes! Sí, sí. Perdón. Se conocieron en varias escuelas, colegios. Ok. Pero el momento en el que terminaron armando la banda fue a finales de los 90 cuando fueron para NYU, New York University. Allí, Julián Casablanca, Nick Valenci y Fabrizio Moretti, que no sabemos si es familia de Natalia. Ok. Que han estado ahí, por lo menos los tres panas desde muy chamos, pero con Nicolai Fracture y Albert Hammond Jr., que es el guitarrista de la banda, terminaron de armar la banda mientras estaban yendo a NYU. Pero qué interesante, yo no sé si muchas personas que conozcan sus bandas favoritas sabrán el contexto académico de donde vienen, sin duda forma parte del universo que van a crear. De esa música que está... ¡Dios mío! The Strokes. The Strokes. Ok, otra banda. Esta banda creo que a todo el mundo le gusta y voy a dejar nada más que arranque la canción porque no puedo hablar en este intro y me va a costar de interrumpir esta canción. Tonight, I'm gonna have myself a real good time I feel alive And the world, I'm turning inside out I'm floating around in ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time Si por mí dejó toda la canción Si, es que es inevitable Se provoca, provoca Bueno, pero la gente la va a estar cantando mientras nosotros contamos como Queen Bueno, después de la película Todo el mundo recuerda esa película, Bohinian Rhapsody Y también además, las carreras particulares que estudiaban todos los miembros de Queen Brian May, el guitarrista de la banda Uno de los guitarristas más cool en la historia de las guitarras y el rock Estudiaba Tuviste que Eduardo secundó tu comentario y qué Dijo, sí Claro que sí Astronomía y física Claro Y geofísica también existe esa carrera En Imperial College Y a la vez estaba tocando en varias bandas Entre ellas Smile, que fue como la precursora de Queen Ok Roger Taylor Por ahí estaba también estudiando odontología Y por ahí también estaba Freddie Mercury Que bueno, en ese momento estaba yendo para los shows Y conoció a todos estos miembros que están por allí en la universidad Mira, yo creo que ese es uno de los grandes momentos entre la universidad La academia y la música cuando se unen Porque gracias a todo lo que estaban haciendo Carreras que no son nada fáciles Tuvieron un tiempo para sacar una de las mejores bandas de todos los tiempos Y qué particular Como el universo de cada uno de ellos Que era completamente distinto Con la música es el punto de encuentro Exactamente A través de lo que ellos quisieron crear musicalmente Crearon un gran producto Creyeron en lo que estaban haciendo Y a lo que estaban haciendo Y a lo que estaban haciendo Justamente Bienimélioradas Y a partir de lo que estaba haciendo Y a lo que estaba